Este que ven es el logotipo de la celebración del séptimo centenario de la construcción de la Catedral Palentina. Lo firma el arquitecto Nacho Vela y lo ha presentado hoy en la SEO rodeado de representantes de la diócesis y de todas las administraciones implicadas en esta conmemoración. En enero conoceremos el contenido de la programación de este evento. Como están buenas tardes, seguimos muy pendientes del avance de la pandemia en nuestra provincia. Ahora mismo, tal y como ha dicho la consejera de Sanidad, en Valencia hay una situación de contención. Sin embargo, esto no significa que podamos relajarnos, más bien todo lo contrario. Hay que seguir con las medidas restrictivas y ser prudentes, ya que toda la comunidad sigue en alerta máxima. Hay tres quirófanos parados para dar servicio a las UCIs y en Valladolid, en el hospital Rondilla de COVID, ya se esperan pacientes palentinos. Eigea, el vicepresidente de la Junta, ya ha anunciado que la hostelería va a seguir cerrada más allá de los 14 días, lo que seguirá alimentando el enfado de los hosteleros. Hoy, antes de este anuncio, han vuelto a salir a la calle para pedir ayudas directas a fondo perdido. 35 bares han anunciado ya que tendrán que cerrar sus puertas definitivamente. Mientras, el PSOE acusa al ayuntamiento de mala gestión, de malgastar el dinero en concursos sin sentido en vez de ayudar a los hosteleros. Un aula diferente donde aprender distintas asignaturas, el respeto al medio ambiente y también para disfrutar. El Colegio Nuestra Señora de la Providencia, en la capital, ha creado un patio diferente. Una idea que, por cierto, surgió antes de la llegada de la pandemia, pero que ahora es más útil que nunca. Un equipo de la OCHO ha vuelto al cole este mañana para acercarles esta iniciativa. Y hablando del COVID, también afecta, lógicamente, al deporte y, en este caso, a destino Palencia. No directamente, sin directamente. El Oviedo ha declarado un positivo en su plantilla y, atendiendo al protocolo, deja de entrenar la plantilla. El jugador en cuestión confinado y el partido del sábado ante el destino Palencia queda aplazado. Por lo tanto, no será hasta la próxima semana cuando juegue con el Tizuna. Veremos, porque el Tizuna, menos una racha, lleva también de positivos. No juega, por lo tanto, destino Palencia. Nueva jornada en la que la actualidad nos obliga a mirar a la evolución de la pandemia en nuestra provincia. Por aquí comenzamos. Contención, esa es la palabra que la consejera de Sanidad ha utilizado para referirse a la situación de la COVID en Palencia. Sin embargo, no hay que relajarse porque, si lo hacemos, pueden volver a dispararse los contagios. Lo que sigue preocupando es la presión hospitalaria. De hecho, en el Hospital COVID de Valladolid ya esperan a pacientes palentinos. El número de contagios en Palencia se ha contenido, pero la provincia, igual que el resto de la comunidad, sigue estando en situación de máxima alerta. Seguimos, por lo tanto, en una situación de alerta extrema. Si bien estamos viendo cómo se está dando un cambio en la tendencia, una disminución del ritmo de contagios. La consejera de Sanidad pide prudencia porque la situación puede volver a complicarse en cualquier momento. Tenemos que mantener toda la cautela porque no sería la primera vez que tenemos dientes de sierra. Creemos que está mejorando, pues como nos pasó en la semana 40 y, sin embargo, cogió impulso para seguir subiendo. Por lo tanto, hay que mantener toda la cautela en relación a este tema. Y mientras sigue creciendo la presión hospitalaria, el río Carrión tiene hoy tres quirófanos cerrados para poder atender allí a pacientes COVID. Hemos tenido que ir siguiendo el plan de contingencias, modificando la actividad para adaptarse a la alta presión asistencial que genera el COVID. No significa que se vaya a aplicar de una forma inminente en una ciudad como Palencia, pero la Junta va a pedir al Ministerio de Sanidad las herramientas judiciales para poder implantar un confinamiento domiciliario en cualquier lugar de la comunidad, si así fuera necesario. Por cierto, que la Junta no se plantea reabrir la hostelería antes de los 14 días anunciados. Nos ha ocurrido que excesos de optimismo, tomar decisiones justo cuando ves la curva bajar, luego suponen un rebrote. Una de las cosas que tenemos que aprender es que hay que mantener las medidas hasta bajar la incidencia de una manera significativa. Bueno, pues más adelante en este informativo les acercaremos nuevas medidas de presión que han puesto en marcha los hosteleros, pero vamos ahora con los datos de la jornada que nos deja la pandemia. Se han detectado 65 nuevos casos, sigue a la baja y eso sí, una nueva víctima mortal, por lo que los fallecidos por COVID en hospital son un total de 169. Se aprecia también en Palencia esa tendencia a la estabilización. Pese a todo sigue habiendo 563 brotes activos, con 539 casos asociados. El total de casos desde que se inició la pandemia es de 6.899 y las altas alcanzan ya las 791. La incidencia acumulada, el número de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, aumenta levemente, se sitúa en los 979. Se mantiene la positividad de las pruebas de detención, que se encuentra a poco más del 18%. La ocupación de las camas UCI aumenta a más del 52% y los ingresos en planta están a más del 20,5%. Y ponemos el foco como cada día en Palencia capital para ofrecerles los datos del acumulado en los últimos 14 días por áreas básicas de salud. En este caso el total está en los 708, 59 más que en la jornada anterior. Están distribuidos de la siguiente manera, 214 en Jardinillos, 173 en Nás del Bosque, 169 en La Puebla y 152 en Pintor Oliva. Son los datos que corresponden a la jornada de ayer. Esta tarde se los actualizaremos cuando la Junta los comunique. Son imágenes que nos llegan desde Cervera de Pisuerga. Como ven, los vecinos han salido a la calle para pedir que no se cierre la Oficina de la Seguridad Social en el municipio. No se trata de un cierre planificado, pero se teme que con la jubilación de sus dos trabajadores en diciembre estas instalaciones cuelguen de forma definitiva el cartel de cerrado. Esta oficina abría sus puertas en 1945 y ha dado servicio a buena parte de la montaña valentina durante décadas. Y más manifestaciones, como les adelantábamos antes de nuevo, como ven, son los hosteleros de la capital, los que han tomado las calles para lanzar un mensaje claro a las administraciones. Necesitan ayudas directas y a fondo perdido. Necesitan no pagar el alquiler del local mientras el bar esté cerrado y necesitan poder aplazar pagos de impuestos o de autónomos. Son 35 los bares ya de la capital, que han anunciado que tendrán que cerrar definitivamente. Por eso el PSOE va a pedir en el próximo pleno en el ayuntamiento una batería de medidas para ayudarles. Los socialistas cargan contra el equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos por nefasta gestión que dicen están haciendo, olvidándose de todos estos hosteleros. El Partido Socialista cree que el ayuntamiento de la capital se ha olvidado de lo mal que lo están pasando los hosteleros. Muchos hosteleros que han acometido muchas reformas de purificación de aire, etcétera, etcétera, para que esos lugares sean seguros. Y mientras muchos siguen cerrando el Partido Socialista, acusa el consistorio de gastarse el dinero en un concurso de bravas que ahora mismo y con la situación actual, dicen, carece de sentido. Esos concursos que están muy bien, que el grupo socialista apoyaba, se hacen cuando tú vas a generar un turismo gastronómico, cuando puedes generar unas expectativas de que venga gente a probarlo, un movimiento entre ciudades, entre capitales. Eso ahora mismo nos están diciendo los responsables sanitarios que no lo hagamos. ¿Por qué financiamos eso? O paga 8.000 euros a una empresa que no es de Palencia para ayudarles a promocionar la comida a domicilio durante el puente de la Constitución, sin saber, dicen desde el PSOE, si la hostelería estará abierta para entonces. ¿Cuántos hosteleros de esta ciudad están ya acometiendo el takeaway, llamado así? Muchos. No les hace falta la intermediación de ninguna empresa de fuera para seguir haciendo lo que están haciendo. Lo que los hosteleros necesitan, según el Partido Socialista, son ayudas directas y por eso pedirá la creación de los palencia bonos. Es una de las propuestas que vamos a hacer a los presupuestos municipales, está claro, por ahí es una de las líneas rojas que el Grupo Municipal Socialista va a poner. Que el Ayuntamiento ponga su granito de arena y no eluda su responsabilidad, dice Miriam Andrés, es la única forma para frenar esta sangría. De esta forma, el PSOE en la ciudad seguirá el mismo camino que sus compañeros a nivel regional, que llevarán a las cortes, como ya dijo ayer Luis Tudanca, un plan de choque para ayudar a los hosteleros, con ayudas directas de hasta 300 euros semanales, además de intervenir en el precio de los alquileres. Que se dejen de milongas, que ya estamos cansados y que los hosteleros no son tontos, que lo que necesitan es una partida de ayudas directas, que vaya al bolsillo para paliar el coste que conlleva el tener los negocios cerrados. Esos gastos fijos que no pueden hacerse cargo en esta situación. Bueno, y conscientes de la difícil situación que se está viviendo en toda la provincia por culpa de la crisis económica ocasionada por esta pandemia, Galletas Gullón ha querido hacer una nueva donación al Banco de Alimentos. Esta misma mañana se ha hecho la entrega de 1.500 kilos de galletas saludables, aunque en total la galletera aguilarense va a donar 10 toneladas con el objetivo de que puedan repartirse entre las familias más vulnerables de toda Castilla y León. Las galletas que vamos a dar son galletas saludables, son sin azúcar y también unas tortitas. En todo hogar tiene que haber una galleta, como no, es la alegría de los niños para el desayuno y, por qué no, también para la merienda. Y bueno, la galleta siempre es agradecida por su larga durabilidad, tiene que estar en todo hogar y es un alimento de primera necesidad, que está dentro de la base de la pirámide nutricional, entonces por sus valores nutricionales creemos imprescindible que en toda la cesta de toda donación esté la galleta. Les podemos mostrar la imagen que acompañará todo lo relacionado con la celebración del séptimo centenario de la construcción de la Catedral de Palencia, un logotipo que se ha basado en los elementos de la seo y en algunos de sus colores. Buscarán con esta conmemoración, por cierto, poner aún más en valor a la bella desconocida y a la propia ciudad. Un logotipo diseñado para estar acorde con su representada, tanto en forma... ...que se llama cuatrilobulado porque tiene cuatro pétalos, en el fondo forma la imagen de una cruz... ...como en color. Se han encontrado los revestimientos medievales en tonos rojos, tonos rojos y negros, rosáceos. Es el que va a representar todos los actos en torno a la celebración del séptimo centenario de la construcción de la Catedral. Para ello habrá que esperar a verano de 2021. Cuando hagamos el balance podamos todos congratularnos del éxito de este séptimo centenario. Pido que esa comisión siga trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora y que sea ambiciosa. En que si todas las administraciones estamos unidas en pedir algo muy importante que es que se declare el acontecimiento de especial trascendencia, la ventaja fiscal que tiene eso para muchas posibles empresas. Con la idea de potenciar la seo pero también Palencia, capital y provincia. Estará acompañada de una programación muy bien estructurada, muy bien pensada y además muy variada que intentará hacer partícipes a todas las personas que estén interesadas. Un año este próximo 2021 importante para la Catedral y por tanto importante tanto para Palencia como para toda la provincia. Cabe recordar que hablamos de una de las catedrales más grandes de España, catalogada además como Bien de Interés Cultural. Está previsto que en enero se den a conocer los aspectos de la celebración de la construcción de este símbolo de Palencia. La Junta ha licitado la redacción de los proyectos básicos y de ejecución para la construcción de un centro de salud en venta de baños por más de 193.000 euros. Tendrá 16 consultas de atención primaria, dos salas técnicas, zonas de extracción, de analítica, zonas de atención continuada y las unidades de fisioterapia y de soporte vital básico. Va a ocupar unos 1.500 metros cuadrados. El equipo de gobierno en el ayuntamiento cree que no deberían poder instalar un puesto en el mercadillo aquellos que sean beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Además, ante los problemas de ubicación del propio mercadillo, Vox cree que la calle Labradores, como se ha propuesto, no es la ideal. La formación propone que se instale en el tramo de la prolongación de Santiago Amón desde la rotonda de La Lanera hasta el Ribera Sur. La renovación de las tarjetas hora y de las autorizaciones a zonas peatonales se va a poder realizar de forma telemática para evitar los riesgos que conlleva la gestión presencial en la situación actual. Solo afecta a los trámites en los que sea necesario abonar algún tipo de tasa o modificar algunos de los datos de la documentación requerida para su concesión. Aquellas que sean gratuitas se van a renovar de forma automática. Y nos acercamos antes de los deportes al colegio a unas aulas diferentes y a un ecopatio en el que además de jugar el alumnado puede cuidar de su huerto. Lo hacen en el centro Nuestra Señora de la Providencia, de la capital. Una idea que, por cierto, surgió antes de la pandemia para acercar a los escolares al medio ambiente. Aplausos para Héctor porque al igual que el resto de sus compañeros ha recitado muy bien su poesía. Hoy tocaba clase en el patio y los alumnos le ven muchas ventajas. Bien, porque salimos a leer. Pues bien, porque aquí hacemos muchas cosas, educación física. A la siguiente hora, unas escaleras más abajo y unos cursos más arriba, encontramos esta clase de lectura. Y entonces vamos a ver hasta ahora qué hemos comprendido de todo lo que hemos leído. Y viendo el huerto, los alumnos de infantil que están preparados para ser unos hortelanos de primera. Y por aquí, mira, 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 las berenjenas que pinchaban, ¿verdad? ¿Veis la berenjena? Vamos a ir viéndola por aquí, muy bien. Hay una, dos, tres. Tanto este ecopatio como las aulas al aire libre corresponden a una idea del colegio previa a la pandemia. Llevábamos unos años buscando el momento, el lugar para instalar el huerto escolar. Y justamente acondicionando, se aprovechó el acondicionamiento de una zona de jardín para utilizarlo como espacio educativo. Una enseñanza lúdica que se va a desarrollar siempre que el tiempo lo permita. Además, en aulas libres de COVID. Porque dejamos la clase ventilando y hacemos que todos los virus se vayan. Y aquí se está muy bien y así no se pega tanto el coronavirus. Bueno, pues como venimos contando todos los días, la pandemia, lógicamente, afecta al deporte. No es algo de lo que puedan escapar y por eso se aplaza el partido de destino Palencia. Por un positivo. Es el protocolo, en el momento que hay un positivo, el resto de los jugadores tienen que dejar de entrenar y luego se decide el aplazamiento. Todo ello en el deporte no profesional. La ACB, el fútbol y demás tienen otro total y absolutamente distinto. Así que, por lo tanto, el partido del sábado entre el Oviedo y el destino Palencia queda aplazado. El 13 de marzo estaba prevista la disputa del partido Chocolates-Trapa-Oviedo. No se pudo celebrar porque la jornada se suspendió horas más tarde de haber cerrado las instalaciones en el Ayuntamiento de Palencia. Horas después se declaraba el estado de alarma y dos meses más tarde se suspendía la liga. Este sábado estaba previsto el partido Oviedo-Destino-Palencia, el reencuentro de Nacho Lezcano ante su exequipo y el regreso de Arturo Álvarez a su tierra asturiana. Pero no podrá ser. Un jugador del equipo Betén se ha dado positivo por COVID y, siguiendo el protocolo, ha sido confinado en su domicilio. Se han suspendido los entrenamientos en el Oviedo, sus compañeros se tendrán que realizar test y el partido ante los Morados ha sido suspendido hasta nueva fecha. Y hoy, precisamente, tenía que jugar un partido de carácter amistoso, el Palencia Club de Fútbol, ante el Bupolsa. Pero el cuadro Burgales también ha dado un positivo. No puede jugar y tampoco, en teoría, podrá hacer esto el próximo fin de semana. Mientras tanto, la plantilla morada sorprende. Su último fichaje, ayer lo comentábamos, Piojo. Para hoy estaba previsto que el Palencia Club de Fútbol jugase su primer partido de pretemporada ante el Bupolsa de tercera división, pero ha sido suspendido por un positivo en el cuadro Burgales. Se pierde, de esta manera, una oportunidad para ver las nuevas incorporaciones en el cuadro morado. La última, la de Piojo, que de jugar como titular en el Unionistas ante el Real Madrid con la pasada Copa del Rey, ha firmado por los Morados en la primera regional. Es uno de los cinco jugadores almantinos que van a formar parte de la entidad morada. Por otro lado, hoy se realizan los test la plantilla del Virgen del Camino, próximo rival del Becerril. La semana pasada, hasta seis jugadores dieron positivo. Suspendieron su partido ante el Peñaranda y lleva una semana toda la plantilla sin entrenar. En función de sus resultados, se sabrá si pueden o no jugar el domingo. Los viernes, por la mañana, se deciden aquellos partidos que quedan suspendidos por positivos. Desde esta semana son obligatorios, con lo que la picaresca y no muy lejana que el lábido tendrá más dificultades. Pues nada, mañana sabremos. Mañana es viernes 13, a temblar. Además, creo que pulen el suelo, así que tened cuidado. Bueno, esperemos que sea un buen día. Hasta mañana. Hasta entonces. Y cielo despejado en la mayor parte de la provincia de Caramañana. Vamos a verlo. Luz el sol en la zona de la montaña palentina. Cielo despejado, pero temperaturas que seguirán ligeramente a la baja. Máximas que oscilarán entre los 13 y los 15 grados en las localidades norteñas. Mínima que caerá en torno a los 3 o 4 grados. Cielo parcialmente cubierto, eso sí, en algunas localidades como Herrera de Pisuerga, Alar del Rey o ya en la zona de la Vega de Saldaña. En esta comarca, las temperaturas también oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 4 de mínima. Cielo parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse en Carrión de los Condes, en Villoldo o en Cisneros. Temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 14 grados y mínimas que al igual que hemos visto en el norte de la provincia, podrían quedarse en torno a los 3 o 4 grados. Misma situación que encontramos en la comarca del Cerrato, temperaturas que podrían alcanzar esos sí los 15 grados y mínimas, como decíamos, que se quedarán en torno a los 3 o 4 grados, eso sí, cielo despejado, en la mayor parte de la jornada en localidades como Venta de Baños o Torquemada. En la capital, panorama meteorológico muy similar al que vemos en el resto de la provincia, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 3 grados. Miramos y hacia los próximos días, el sol dará paso a los cielos totalmente cubiertos y con fuertes precipitaciones durante el fin de semana. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes de la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. Más noticias aquí en La Ocho Palencia. A partir de las 8, que tengan muy buena tarde y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!